Este video va a ser para la canción de Minerita Linda Está en el tono de Re menor Está en el tono de Re menor Invertido Y La Mayor Va a ser Minerita Linda Muévelo, muévelo Minerita Linda Algo así Voy a comenzar así Ha, ha. Ha. Donope. Ah. Lleva mucho Mucho de esto, sí Espero la entiendan Porque yo apenas la estaba Escuchando ahorita, una vez la subí Pero me comentaron como que no estaba bien Y creo que sí, no la tengo bien, ¿verdad? Porque no la he practicado mucho Pero pues ahorita, espero la entiendan Va aquí así ¡Vamos! 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 Y ya lo demás va en esto En estos dos tonos Que es re menor y la mayor Que viene siendo la escala de re menor Re, mi, pa, sol, la, si, si bemol Y re, do sostenido y re Y ahí encuentran la canción en la escala de re mayor Re menor, re menor Perdón, re menor, que diga perdón Se me está complicando esta canción y ahí le encuentro y ahí le encuentran, nomás le estoy dando una idea, no está bien, no la estoy haciendo bien porque apenas la escuché, verdad, pero trabajen ahí como la estoy haciendo y espero que les salga, se me está complicando porque lleva mucho esto que uno le pega mucho a la tecla y casi no se alcanza a mirar muy bien pero espero les sirva la idea, donde está, está en el tono de re menor la mayor, escuchen la canción y péguensele ahí como lo estaba haciendo y ya lo que vaya faltando pues lo van metiendo sobre la escala de re menor re, mi, fa, sol, la, si bemol, do sostenido menor y re ahí encuentran todo, espero les sirva muevelo, muevelo no me acuerdo cómo se llama la canción, pero son de Dinastía Angelito ánimo